Asolvieron a José Potocar, quien era ex jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Estaba acusado de haber cobrado coimas, no es el único que estaba implicado en esta causa. La causa nació como un escándalo en el año 2017. José Pedro Potocar iba a ser el primer jefe de la policía de la ciudad, recientemente creada, y además estaba imputado también el ex jefe de la policía federal, el comisario Calviño. Los dos estaban acusados de liderar una asociación ilícita que le cobraba coimas a los trapitos y a los comerciantes en los barrios porteños de Saavedra y Núñez para dejarlos trabajar. Hacían una suerte de caja negra. Bueno, los dos que habían sido investigados, que estuvieron presos por una investigación que llevó adelante el fiscal José María Campagnoli, hoy finalmente fueron absueltos por un tribunal oral. También fue absuelta la ex titular de comisaría de la Policía Federal, la subcomisaria Susana Aveni, y terminó condenado como jefe de una asociación ilícita un comisario Noroberto Villarreal a cinco años y medio de prisión. De todos es el único que está preso. Hay otros condenados como miembros de la asociación ilícita, es decir, la asociación ilícita para el Poder Judicial existió. Lo que no hubo fue responsabilidad ni de Potocar, ni de Calviño, ni de Susana Aveni. ¿Sabés cómo termina esta historia? ¿Cómo termina? Acaban de denunciar por haber inventado una investigación al fiscal José María Campagnoli y le pidieron el juicio político. Mirá vos. Bueno, sigue entonces. Continúa. Esta historia continúa. Gracias, Néstor.